La presidenta de la Diputación ha mantenido un encuentro con los alcaldes y alcaldesas de la Bahía de Cádiz, Jerez y Costa Noroesta, quienes han concretado los principales programas que emprende la institución provincial para reforzar una respuesta de los servicios públicos frente al COVID. Iniciativas diseñadas para la creación de empleo, el fomento de obras para mejorar infraestructuras, planes de emergencia y ayudas para fortalecer los servicios sociales de ámbito municipal. En este sentido, Irene García ha asegurado que Diputación fortalecerá este año las iniciativas que desde marzo de 2020 se movilizaron para contrarrestar los estragos de la pandemia. Así señala que para el nuevo ejercicio ya se han presupuestado más de 31 millones de euros aplicando fondos propios de la institución provincial. Con esta cobertura económica se financiará un plan de empleo, un programa extraordinario de inversiones, un plan social y ayudas para sectores como el comercio o la hostelería. Y comunicarles que por parte de la Diputación nuevamente vamos a volver a movilizar todos los recursos que están a nuestro alcance. De esa manera lo primero será poner en marcha tanto el plan de cooperación local como el plan de empleo y sumarán otras muchas iniciativas que vendrán a paliar el déficit que tienen los ayuntamientos de la provincia para seguir manteniendo sus servicios públicos y apoyar a la ciudadanía en una situación tan complicada como esta. Con este encuentro celebrado mediante videoconferencia Irene García continúa una ronda que permitirá aportar información precisa a los ayuntamientos de los 45 municipios de la provincia de Cádiz. En anteriores convocatorias ya fueron informados los alcaldes y alcaldesas de nueve municipios de la sierra así como todos los de la comarca de La Janda. En próximos días se convocarán nuevas reuniones territoriales para alcanzar al conjunto de los municipios gaditanos.